Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a nuestro canal. En el video del día de hoy tengo una invitada muy especial, ella es mi hermana Linda. Hola. Queríamos hacer este video en casa pero se nos fue imposible ya que tuvimos que pues marchar, como pueden ver estamos aquí en el avión y le queremos dar una noticia maravillosa que mi hermana vamos a ir a Turquía porque ella va también a realizarse una cirugía bariátrica después de tanta insistencia, después de tanto molestarle e insistirle por fin como la decisión de operarse y le traigo hoy aquí a nuestro canal para que le puedan conocer a ella, que menos sería el traerle a mi propia hermana y conocer todo este proceso desde que salimos de Alemania porque ella vive en España. Vino aquí a Alemania para poder salir juntas también está aquí mi otra hermana Ale, está Natalia aquí acompañándonos en esta gran aventura y bueno para conocerte un poquito Linda a ver si nos voy a ponerte el micro aquí para que se pueda escuchar bien porque hay mucha mucho ruido. Cuéntanos un poquito. Cuéntanos un poquito acerca de de cómo llegaste hasta este punto en el que estás ahora, cómo tomaste la decisión de operarte. Bueno la verdad para ser sincera yo no he sufrido obesidad toda mi vida, yo hasta aproximadamente los 25 años, hace dos días atrás, yo no tengo un metro sesenta y tres, está muy bien, pero a partir de los 25 años se me desarrolló en un embarazo que tuve un problema de las tiroides y empecé realmente dándome cuenta de que yo empecé a perder peso y semanalmente perdía mucho peso y yo decía bueno con lo que uno pasa mal con el embarazo y tal es normal que con los dos que podamos perder un poco de peso, pero yo fui al médico y el médico me dijo bueno estás con hipertiroidismo y a partir de este momento te vamos a medicar. Me medicaron y fue una cosa brutal, yo empecé a subir 3 kilos por semana, dije esto no es normal, otra vez fui al médico, me realizaron otra vez una analítica y me dice ha revertido el hipertiroidismo a un hipotiroidismo y a partir de ese momento empezó mi decadencia, bendito día que el médico me medicó y entonces empecé a subir de peso, yo empiezo, bueno cuando yo me doy cuenta y tal, el embarazo, yo termino mi embarazo con 75 kilos y a partir de ese momento que yo termino el embarazo, en unos nueve meses aproximadamente, yo había subido más de 25 kilos. Porque desarrollaste hipotiroidismo. Y también diabetes gestacional. Y una diabetes gestacional no controlaba porque mi diabetes estaba justamente al límite, entonces no se consideraba que era realmente una diabetes, sin embargo yo me realizaron una cesárea ya que yo tenía tanta insistencia con el médico que no podía más, no podía más. A los ocho meses me realizan una cesárea prácticamente, yo fui al último control un lunes a llorar y decir que no podía más y me hacen tres ecografías para confirmar de que yo no estaba mintiendo y se dan cuenta que mi bebé pesaba 4 kilos 550 con ocho meses y me realizan el miércoles una cesárea prácticamente de urgencia y bueno yo no pensaba tener más hijos, realmente yo tengo tres hijos y después. Estamos hablando del segundo embarazo. El segundo embarazo. Después de ocho años me quedo embarazada nuevamente y tengo a mi tercer bebé con muchísimo ya sobrepeso, sobrepaso ya los 100 kilos y más. En ese momento creo que cuando me quedo embarazada, si mal no recuerdo, pesaba como 107, 108 kilos y no pensé en quedarme embarazada, entonces eso es otra historia. Dejaremos una segunda parte lógicamente. Y entonces, bueno, en ese momento sí, ya me comenta, me dice, a ver, yo tengo que ser sincera y después de mi segundo embarazo mi médico, mi endocrino, me propuso esta cirugía. O sea, yo no acepté porque yo dije, yo voy a ser capaz de perder los kilos que subí. En eso quería que profundices un poquito porque esto es algo muy habitual en las personas que tenemos obesidad o tenemos un poco de sobrepeso. Nos sentimos a veces valientes y el hecho de poder aceptar una cirugía bariátrica de primera opción es como fallarnos a nosotros mismos, tal vez. Yo sentía en todo momento cuando el médico me habló por primera vez acerca de la cirugía bariátrica. Yo dije, esto no puede ser normal. O sea, yo respeto muchísimo a las personas que se realizan este tipo de cirugía porque considero que la obesidad es una enfermedad. Yo estudié parte de enfermería, soy matrona realmente de profesión. Y considero que la, o sea, no lo considero, es una enfermedad la obesidad. Pero yo me creía capaz de poder contra la obesidad. He luchado mucho contra la obesidad y a pesar de que he conseguido bajar, a lo mejor perdía 10 kilos, subía 7, subía 5, volvía a perder 5, subía 6. Mala alimentación, podemos decir, falta de constancia realmente. Porque yo sigo comiendo igual que siempre, con la diferencia de que mi cuerpo en este momento asimila de una manera diferente los alimentos. Ya no tengo 20 ni 25 años y el tema del hipotiroidismo es lo que me ralentiza totalmente el cuerpo. Entonces me doy cuenta de que ya no puedo perder peso como antes o mantener el mismo peso que tenía. Entonces ya cuando pasa que tengo a mi hija, mi tercer bebé, en plena pandemia. La pandemia nos confinamos en marzo y ella nace en junio. También deprisa porque me falla un riñón durante el embarazo. Se me escapa toda la bilis, diabetes gestacional, 5 insulinas todos los días. Esta vez sí, ya con insulina. Con insulina, sí, brutal, muy mal. Yo me arriesgo hasta decir que estaba con una depresión absoluta. Primero porque nos confinaron en pandemia, por la incertidumbre del parto. Porque me realizan las pruebas y salgo con diabetes gestacional. Tengo que poner e inyectarme 5 insulinas al día. 10 pruebas de azúcar todos los días. Tengo que ponerme a una dieta estricta de comer cada 3 horas. Cosa que yo detesto cocinar y comer. Comer me gusta, pero a lo mejor dos veces al día. En gran cantidad. Grave error. Tengo que empezar a cambiar todo lo que yo hasta ese momento hacía. Y tenía que ponerme a comer un poquitito cada 3 horas. Pincharme la insulina antes. Hacerme la prueba del azúcar antes. Y dos horas después de comer todo para mí fue nuevo. Cuando realmente las personas antes me hablaban y me decían. Yo tengo diabetes. Yo decía. Bueno, esta persona realmente lo que tiene que dejar es de comer el pan. Tiene que dejar de comer ciertas cosas. Realmente cuando yo empiezo a realizar la dieta. Según me explican las enfermeras y tal. Todo el equipo médico que me trató durante la diabetes. Me empecé a dar cuenta de que entre menos yo comía piel o la dieta que ellos me daban. Mi diabetes estaba más alto. Yo no consumía pan. Estaba más alto. ¿Por qué? Porque tenía mucho sobrepeso. O sea, tengo mucho sobrepeso. Claro. Y lo que pasaba era que mis adipositos reventaban. La glucosa se me disparaba. Entonces yo tenía que comer estrictamente. No dejar de comer. Sino comer a propósito, adrede, para poder mantener mi insulina a raya. Entonces esto es todo un tema. Ya cuando mi hija nace y cumple el año. Yo regreso nuevamente al endocrino. A otro de los controles. Y mi endocrino me vuelve a hablar y me dice. Linda. Esta vez yo creo que ya es realmente muy necesario. Es necesario. Que te operes y te realices el bypass. Porque la diabetes, el sobrepeso exagerado que tenés. Y también el problema que tuve. La bilis, la tensión súper alta. Porque de 17, 18 no me bajaba. Me tuvieron que cambiar varias veces la medicación. Inclusive tuve que quitarle el pecho. Mi hija estaba con lactancia materna exclusiva. Y tuve que quitarle el pecho porque la medicación que me daban. No era suficiente para poder revertir el problema de la hipertensión. Entonces en ese momento a pesar de que me sentí derrotada. Decidí verle de otra manera la cirugía. Y decidí poder aceptar. Una segunda oportunidad. Aceptar que realmente yo necesito ayuda. Y bueno. Le acepté a mi médico. Y posible que me tenía que haber operado en junio o julio de este año. El médico me llamó y me explicó que tienen una lista de espera muy larga. Entonces la cirugía va a tener que pasar más adelante. Digamos. Según me explicaban para el año que viene. Marzo, junio el año que viene. Porque estamos hablando de la seguridad social en España. En España. Entonces yo viendo la posibilidad que tengo. De que este médico y tal ha operado a dos de mis amigas. Decidí realmente contactar con él. Y bueno. Ponerme en sus manos para que él me opere. Y para poder adelantar el año que tengo que esperar todavía en la seguridad social. Porque vengo esperando desde diciembre. Estamos a 28 de agosto. Entonces ya. Yo creo que para el próximo año. Que es cuando realmente me van a realizar la cirugía en la seguridad social. Yo voy a estar mucho más avanzada ya en este proceso. Claro. Y yo soy una persona un poco ansiosa. Así que dije. Ya no quiero seguir esperando. No quiero seguir esperando. No me costó mucho tomar la decisión. Pero una vez que tomé la decisión. Ya quiero aprovechar el paseo de mis hermanas. Las vacaciones. Nos vamos las tres juntitas. Y bueno. Y aquí estoy animada. Con un poquito de miedo de vez en cuando. Porque claro. Todo es desconocido. Yo creo que de las tres hermanas. Soy un poquito la más miedosa. La más tímida. Entonces bueno. Vamos a ver. Estoy en mano del médico. En mano de Dios. Y espero que todos se vean súper bien. Por supuesto que así va a ser. Hay una pregunta que siempre les hago a todas las personas que vienen a nuestro canal. De invitados. Y no va a ser menos. Esta vez. Quiero hacerte una pregunta linda. Si la pregunta que siempre yo les hago es. ¿Qué le dirías a tu antiguo yo? No. Pero la pregunta que te quiero hacer ahora es. ¿Qué le dirías a esa. Linda. Temerosa. Que no tiene. Pues esa. De vez en cuando. De esa valentía. Para tomar esta decisión. Porque no es fácil. Aceptar. De que uno está. En un punto. Tan. Crítico. El cual uno tiene que tomar una decisión. Para seguir avanzando. Una segunda oportunidad. Que le podemos decir a todas. Estas personas que nos están viendo. Pero hablando tú. En primera persona. Que le dirías a esa linda. Cuando tiene miedo. Cuando. Se puso. En ese momento. Y pensó. No, no, no. Creo que no. No tengo que operarme. Que le podemos decir. A esa linda. Y que. Muchas chicas. Y chicos. Se van a sentir muy identificados. En ese. Perfil. Por decirlo así. Bueno. Me digo a mí mismo. Muchas veces. Eh. Debí aceptar la operación. Hace nueve años atrás. No. No. Tenía que haber tenido. Tanto miedo. Tenía que haber aceptado. Hoy en día. Te. Tuve. Lastimosamente. Por la obesidad. Desarrollé. El tema. De la. Diabetes. Eh. La tensión. Súper alta. Eh. Hasta piedras en la vesícula. Entonces. Son muchas cosas. No era necesario. Entonces. Me diría. A mí misma. Linda. Sé valiente. No temas. Pudiera. Ver. El futuro. Lo que iba a pasar. Nueve años después. Igualmente. Acepto. La cirugía. Entonces. Deje pasar el tiempo. Y que no deje pasar el tiempo. Aprovechemos. Porque. Nunca. Vamos a ser más jóvenes. De lo que somos hoy. Y necesitamos salud. Necesitamos fuerza. Para poder disfrutar. De nuestra juventud. De nuestra energía. En mi caso. De mis hijos. Yo tengo tres hijos. A los que le tengo que. Seguir el ritmo. A. Con los que tengo que. Salir a jugar. Irme a actividades. Hacer tantas cosas. Que realmente. Por la obesidad. Estoy muy limitada. Entonces. Les animo. A todas las personas. Que tengan la oportunidad. Y que como yo. Realmente. Tengan una enfermedad. De base. Y que. Puedan. Permitirse. Esta cirugía. Porque todavía. Con todos. Que tiene un costo. Dependiendo del país. Es mucho más elevado. Nosotros. A las personas. Que se puedan permitir. Que se animen. Que se pongan en manos. De buenos profesionales. Pero. Que bueno. Que pongan remedio. Que es la obesidad. Porque. No es fácil. Y bueno. Linda. Antes de acabar. Este video. Me encantaría. Poder. Regalarte. Este video. Que está a continuación. Lo hemos hecho todo. Con mucho cariño. Y esta era. La pequeña sorpresa. Que teníamos. Preparada. Para ti. Así que. Prepárate.